Queda aproximadamente un mes para los Juegos, que son, nosotros arrancamos jugar el 21 de julio, y nada, bueno, de cara a eso, en marco de los Juegos Panamericanos, nos queda tiempo para intensificar los entrenamientos, para empezar a coordinar mejor con mi compañero que vamos a jugar, y nada, bueno, una experiencia espectacular, hay que aprovechar y disfrutarla, sacar el máximo de provecho, porque aparte va a haber jugadores de gran nivel. Recordanos un poco cómo surgió la posibilidad de participar en estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Están los Juegos Panamericanos, y hay una selección de tenis de mesa argentina universitaria, pero justo coincide con otro torneo de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, y estaban las plazas libres, y bueno, no se podían llegar a las plazas, y la coordinadora de los Juegos, Leylen, una chica, se encontró con el director de deporte de la universidad, y le propuso la idea de, ya que nosotros habíamos andado bien en los Juegos, ganamos unos Juegos Universitarios Regionales, anduvimos bien en el Nacional, y bueno, y por todo el trabajo, si nos parecía la posibilidad, y el director de deporte nos comentó a nosotros, y aprovechamos la oportunidad. Además de los JUR, ¿has tenido la posibilidad de tener otras participaciones nacionales, también continentales? Sí, 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 esto, cuando yo estaba en el secundario, sí, tuve la posibilidad de participar en tres Juegos Binacionales, que eran entre Argentina y Chile, y en un World Tour, en un World Tour que se hizo en Mendoza, donde vinieron suecos, coreanos, un torneo de mucho nivel. ¿Hace cuánto que jugás al tenis de mesa, y cómo llegaste a la disciplina? Y yo siempre digo que en el tenis de mesa, muchos somos, tenistas frustrados, pero no, no, no. Arranqué en el deporte, yo gané del tenis, y me empezó a gustar, me empezó a entusiasmar, es un deporte que no estaba del todo desarrollado, entonces por ahí las posibilidades es más alcanzable. Y bueno, arranqué a jugar siempre con el apoyo de mis padres, que fue incondicional, y a los 15 años, que para este deporte arranqué a jugar de bastante grande, y a pesar de eso, con el apoyo de mi familia, empecé a viajar, capacitaciones en Mendoza, en Córdoba, también con mi esfuerzo, porque iba y me quedaba una semana, y después tenía que venir y recuperar con el colegio, y bueno, y así empecé a jugar a los 15 años, hasta los 18, que empecé a viajar a nivel nacional y todo, competir en nacionales, el Bariloche, por todo el país, junto con los Juegos Binacionales, que es un año en argentino, un año en Chile, también gracias al deporte conocí otro país, como Chile, vine al mar, fuimos a jugar, la verdad que, nada, fueron los buenos que te da el deporte, ¿no? ¿Y cómo te sumaste al tenis de mesa universitario, con el profesor Gabriel, con los actuales compañeros? Bueno, de venir a jugar al tenis de mesa en la secundaria, arranqué la universidad, y pregunté en dirección de deporte por el taller, ¿no? Ahí nomás me comunicaron con el profe, con Gabriel, a quien también agradezco, ¿no? Por todo lo que hace, y todo lo que nos permite entrenar, siempre está el espacio, siempre dispuesto. Y bueno, y averigüé, hablé con él, me invitó al taller, y fui, y así me empecé a sumar, y bueno, conocí al grupo, al equipo, ahí nomás ese año se armó el equipo para los JUR, que los ganamos, es la primera vez que la universidad saca un oro, no jugó a universitarios regionales en tenis de mesa, y nada, bueno, la verdad que es una experiencia espectacular.